Y ahora lo que vamos a hacer es le vamos a dar un inhalador. Un inhalador para ver si tiene usted una respuesta broncodilatadora a este inhalador. Es un spray, lo que llamamos vulgarmente spray, es un inhalador, que lo colocaremos con una cámara, verá que es muy sencillo, y ha de hacer cuatro inhalaciones. Cuatro inhalaciones que yo le ayudaré a tomar, que son muy fáciles de tomar, y después esperaremos durante 15 minutos a que haga efecto y volveremos a repetir exactamente lo mismo. Ahora vamos a utilizar la cámara, esta cámara inhalatoria, creo que es muy sencilla de utilizar. Bien, esto es el inhalador, y usted lo que va a hacer, yo voy a hacer es apretar aquí, usted colocará la boca, y con la boca le pongo un apicito, usted. Ahora tres o cuatro respiraciones de aquí. ¿Cuándo? Llenará y esto irá tomando la meditación. Esperaremos un momentito, y lo haremos cuatro veces. Eso es, con tranquilidad. Dos, muy bien. Tres, muy bien. Ahora esperamos 15 minutos, que haga efecto el inhalador. Aquí tenemos que la capacidad vital es repetible, también el FB1, a pesar que es mejor estas dos, muy buenas. No hay extrapolación retrógrada, muy buena finalización en todos los casos. Por lo tanto, ya hemos hecho el test pre-broncodilatador y el test post-broncodilatador. En esta primera gráfica de esta paciente, lo que podemos ver es que no hay un pico, y por lo tanto, aquí hay toda una zona amputada, porque no ha hecho un esfuerzo máximo en la salida. Además, hay una buena continuación de la maniobra, pero si se observan aquí, la finalización no es alargada, sino que es amputada. Probablemente, probablemente no, seguro, aquí se ha cortado, ha cerrado, ha parado de soplar, y por lo tanto, hay una amputación de la maniobra. Esto respecto a la maniobra número uno. Vamos a evaluar la maniobra número dos. Tenemos dos aspectos. Por un lado, vemos que la salida de esta maniobra no es la óptima. Aquí volvemos a tener el mismo problema. Nos falta toda esta zona de flujo en pico. No hay una buena salida, está amputada. Sin embargo, la finalización, observamos que ya no es como la anterior. La finalización es continuada y probablemente ya nos acercamos a lo que sería la capacidad vital forzada, y por lo tanto, probablemente es una buena finalización, pero no tenemos un buen vicio. Por lo tanto, tampoco es una buena maniobra. Vamos a analizar la prueba número tres. En esta vemos una muy buena salida, aquí ya tenemos un buen pico. Ahora ya podemos decir que ha hecho una buena salida, una buena continuación de la maniobra sin tos. Sin embargo, aquí podemos observar que no exactamente hay una buena finalización. Hay una caída del flujo, vean aquí como cae, y si vamos a la maniobra de volumen-tiempo podemos observarla mucho más claramente como no existe una meseta o un plató que nos permita decir que ha finalizado la maniobra de manera correcta. Por lo tanto, buen inicio, buena continuación, mala finalización. Vamos a la siguiente maniobra, maniobra número cuatro. En esta podemos observar que al inicio volvemos a tener una buena maniobra, pero, bueno, ha tenido un pequeño golpe de dos. Y, por lo tanto, aquí tenemos que abortar esta maniobra, tenemos que anularla porque esto nos podría mediatizar, nos podría manipular los valores del volumen en el primer segundo, lo vamos a anular. Vamos a la quinta prueba. Aquí ya vemos una maniobra con una muy buena salida, en la cual hay un buen pico. Vamos a reducir el tamaño de la pantalla para poderlo observar mejor. Aquí se ve como el pico es excelente. La continuación de la maniobra es sin ningún quiebro, sin tos. Y, finalmente, aquí vemos como se aplana la curva, como finaliza. Y, si vamos al volumen-tiempo, volvemos a tiempo y volumen, eje de las X, eje de las Y. Vemos como aquí se puede observar una pequeña meseta, como está finalizando. Y, además, si observamos esta maniobra, podemos ver como el sujeto ha hecho 8,6 segundos, lo cual es por encima de 6, que es lo óptimo. Vamos a ver qué pasa en la siguiente maniobra, en la 6. La hemos sobreimpresionado, se ve claramente que son iguales. Vamos a dejarla sola. Y volvemos a observar una muy buena calidad de inicio, continuación, finalización, pequeño plató, 8,85 segundos de tiempo. Por lo tanto, estamos nuevamente ante una buena maniobra. Ya tenemos esta maniobra y esta, que son buenas. Y vamos a la tercera, la vamos a sobreimpresionar. Volvemos a ver cómo es repetible, prácticamente se solapan. Y vamos a quitar la anterior, vamos a observar solo la que queremos analizar. Y, finalmente, vemos una buena finalización, un buen pico, una buena continuación y también una pequeña meseta, con un tiempo superior a la prueba número 7, a 6 segundos. Por lo tanto, estamos ante tres buenas maniobras de alta calidad, que nos permiten decir que es una espinoletría de buena calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!